Miren, no, es un puto zombie. Yo tengo otro aquí. Oh, eso es un pavo. Vale, me cojo la chenga abajo aquí. Tu broca 3. Por aquí. Oye, he visto. Veo un pavo, veo un pavo. Joder, macho, no me jodas. Sí, sí, sí. Joder, puta, qué suerte, tío. Me está acojonando, tío. ¡Ay, va! No me lo creo. No me lo creo. ¿Te ha matado? Sí. Pero qué dices, colega. Pero me han disparado a quemarropa o algo ahora mismo, ¿eh? ¿En serio? He escuchado un tiro muy cerca. O sea, que estaba con otro pavo. ¿Tú broca 3. ¿Tú broca 3? Gracias.